Cuando se comete un abuso como el que les estamos presentando en este momento, nosotros como medios de comunicación, como periodistas, como reporteros, tenemos únicamente la finalidad de llevarles el acontecer, las cosas que están pasando en diferentes puntos de la República Mexicana, del Estado de Morelos, de aquí del municipio de Cuernavaca, y no tenemos ninguna otra forma de comunicar, más que tomar gráficos, videos y después crear nuestras notas. Ese es nuestro trabajo y por este trabajo, muchas veces la ciudadanía y ahora, como lo están ustedes viendo, las autoridades, pues nos hacen presa de maltratos. Les entrego la información. La periodista estrella Pedrosa sufre agresión a manos de la policía de Morelos. En redes sociales corren fotografías y videos donde se hace patente la agresión que sufrió esta periodista. Estrella Pedrosa fue agredida en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Morelos. La organización Artículo 19 condenó la agresión cometida contra la periodista independiente Estrella Pedrosa por parte de agentes de la policía Morelos que fueron tomados en videos y en fotografías en el momento de esta agresión a los medios de comunicación para los que ella trabaja y también a la propia periodista. Esto pasó justo cuando se realizaba un operativo en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de Cuernavaca. Nosotros tenemos que preguntar, nuestra compañera Pedrosa nos asegura que la Guardia Nacional ya le había pedido identificarse pero que no la había agredido. Policía Morelos fue la que perpetró esta agresión, pero debemos de preguntarnos qué es lo que esconden, qué cosa es lo que no quieren que los reporteros y los medios de comunicación sepamos. Esto es lo que deberíamos de preguntarnos. Por esto, condenamos las agresiones cometidas contra la Estrella Pedrosa, periodista independiente y colaboradora de múltiples medios. Esto sucedió a manos de elementos de la Policía Estatal de Morelos en las inmediaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Pedrosa se encontraba ahí cuando estas personas primero la amenazaron, la amedrantaron y ya cuando estaba en su unidad la bajaron y la pusieron como cualquier delincuente sobre un vehículo oficial para después decirle que la iban a llevar detenida porque presuntamente había con su vehículo tratado de matar a un policía. Les entrego el video que tiene esta. Y ahí es exactamente donde nos vamos a dar cuenta de cómo minutos interminables, nos relata ella 30 minutos, fueron los que pasaron para que estos elementos pudieran dejarla en libertad. Es un repudio general de los medios de comunicación, tanto de los locales como de los nacionales, la Confederación de Periodistas de México y todas las asociaciones de periodistas del Estado de Morelos y también de diferentes partes del mundo, que es obviamente una condena a este tipo de agresiones. Les entrego el gráfico. Las asociaciones de la Fiscalía Anticorrupción porque a documentar la presencia excesiva de policías porque habíamos recibido algunas denuncias de que la ciudadanía, los vecinos se sentían intimidados por tanta presencia por muchos días. Llegué en mi auto, descendí para tomar las fotografías. Cuando iba caminando hacia un ángulo para tomar las fotografías, un alicante de la Guardia Nacional me dijo que... Bueno, lo que pasa es que yo tomé una foto desde mi carro y luego me bajé. Me dijo que quién era. Yo le dije que era periodista y que había... No sé cuál es el motivo de su presencia, yo vine a documentar la presencia de los elementos custodiando la Fiscalía y me paso, me sigo, me decía fotos nada más y yo así nada más fotos y ya cuando venía de regreso de haber tomado las fotos, se me acerca un elemento de la policía del Estado y igual me dijo quién era que me identificara y yo le dije que era periodista, le di mi nombre y me preguntó que para qué medios, le dije los medios en los que colaboró a nivel local y nacional y me exigió que le diera mi credencia, pero pues yo solo me había bajado para... con el celular para tomar la foto, yo dije que no la tenía y que además era anticonstitucional que me la pidiera. Él me dijo que no. Yo, él dijo, ¿quién dijo? Yo, pues en su programa corte y le dije, pero ya me voy. Y me subí al carro y ya cuando venía de regreso en el carro, pues tengo que pasar por donde está la Fiscalía y como unos, no sé, tal vez entre 10 y 15 policías hicieron una baña y rodearon mi auto. Entonces yo me tuve que detener para, pues no, que no hacerles algo. Y vi que caminaron hacia las puertas. Cuando ellos se quitan, yo me iba a orillar porque justo estaba casi en medio estorbando en la zona. Me iba a orillar porque me decían que me identificara y cuando yo hago ese movimiento, ellos empiezan a gritar que según yo le había metido en el carro un policía, lo cual es mentira. El policía, de hecho, había uno que estaba como en una esquina y él, cuando yo hago eso, él camina hacia el carro. Entonces yo ya me paro y entonces un policía mete su mano para tratar de quitar las llaves del carro y yo, pues, no lo dejo, yo quito las llaves, sí las tengo así. Entonces me empiezan a decir que me bajara, que me iban a llevar detenida por tentativa de homicidio a un policía. Y después yo llevaba allá el cinturón. Y yo tenía el cinturón y a pesar de que tenía el cinturón, me empezaron a jalar del brazo izquierdo, de la mano, de la muñeca. Por mucho tiempo que estuvieron jalando, yo les decía que me dejaran, abrieron la puerta del carro y me jalaban más, no sé, ya de más partes del cuerpo. Y yo decía que me dejaran hacer una llamada y no me dejaron. Luego se subió una policía, o sea, uno casi sobre mí para quitar el cinturón y, pues, me lastimó el pecho. Ya que me quitaron el cinturón, me jalaron, yo todavía me resistía, no me quería bajar y me agarraba de donde podía, del volante. Y me jalaron los rimas, un hombre fue el que me bajó totalmente con la ayuda de dos mujeres policías. Me bajan y me agarran, también me jalaron el cabello. Bueno, me bajaron y me llevaron así, empujones, hacia una patrulla que estaba la más cercana y me pusieron de frente a la patrulla y mi espalda quedaba hacia afuera. Y luego empezaron a gritar unos policías que me llevaran hacia atrás, donde no hay gente. Llévala hacia atrás, llévala hacia atrás. Entonces, a mí en ese momento dio mucho miedo y yo me agarré de la patrulla. Estas son las declaraciones de nuestra compañera Pedrosa a la hora de que iba a ser una detención completamente injustificada. No debemos ser molestados, ningún ciudadano, nuestras pertenencias no pueden entrar en nuestro hogar, tampoco pueden bajarnos así como la bajaron a ella del automóvil. Y obviamente no es una delincuente, así deberían de poner con la gente que de verdad mata personas aquí en el estado de Morelos. De inmediato reaccionó con un comunicado de prensa a la SES diciendo que ante la denuncia hecha por una reportera, por una reportera sin mencionar el nombre de la compañera, a través de los medios de comunicación, respecto a una supuesta, y yo lo enmarco, supuesta agresión de parte de los elementos de la policía Morelos, que ya ustedes están viendo que están inclusive graficados y corriendo en diferentes medios y en diferentes grupos de WhatsApp, en el exterior de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la SES Morelos y la SES Informa, que respeta y reconoce la labor informativa de las y los periodistas en este sentido, puntualiza que a través de la Dirección General de Asuntos Internos, ha iniciado acciones correspondientes para investigar los hechos ocurridos la tarde de ayer, y resalta que en caso de que algún policía, y fíjense ustedes, en caso de que algún policía haya incurrido en alguna falta, se procederá de manera jurídica o administrativa. ¿Qué estamos viendo? También ustedes tienen este comunicado en las plataformas de Facebook de Factor Televisión, para que ustedes se enteren absolutamente de todo. También el gráfico, este video, lo tienen completo en las plataformas y en el sitio web de nuestra señal. Bien, ahí tienen ustedes a nuestra compañera, si a una reportera que trabaja para varios medios locales y nacionales, le hacen este tipo de atropellos, imaginémonos que no la harán a la población civil. Así que esto es de la mayor importancia, todavía dicen algunas personas que leí algunos comentarios, que a veces somos prepotentes, la verdad es que nosotros, mientras ellos tienen un fusil, nosotros tenemos una cámara. Mientras ellos tienen todo un blindaje y todo lo que ustedes ven de armamento, nosotros tenemos una pluma. Entonces esas son nuestras herramientas. ¿Cómo podríamos hacerle frente a estas personas que además, fíjense ustedes, 15 policías para una mujer? Ojalá si actuaran con la delincuencia que azota el estado de Morelos. 15 policías para una mujer, sea o no sea reportada. Por más que ellos quieran aclarar de una manera favorable para la policía, para las ex Morelos, este atentado contra los medios de comunicación, esto no puede ser. Así que si no ponen un ejemplar castigo a este elemento policíaco, será pan con lo mismo. Y ahora que en México el marco de derecho ha sido pisoteado hasta por las altas cúpulas de los gobernantes de nuestro país, pues ¿qué esperamos nosotros? Obviamente no va a pasarles nada a estas personas que visten el uniforme para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Los reporteros y periodistas también somos ciudadanos. Los reporteros y periodistas también somos ciudadanos.